Caso, caso mamá, tú no tienes la culpa A mí, a mí me lo dijiste, sana, sana muy bien Porque la vida existe, como amores con malicia Yo, yo no quería enamorarme, no, no vi, no vi que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo vi Sí, sí, ay caramba, dolor, dolor El que siento llora su corazón Tiene la culpa de ti, de ti Él se enamoró Me enamoré, me enamoré, no sé, no sé, ni cómo fue Me enamoré, me enamoré, yo no sé, ni cómo fue Ay, na, 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 me enamoré y no sé cómo fue No, 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 no sé por qué en ti yo me piqué Me enamoré, me enamoré, no sé, no sé, ni cómo fue Me enamoré, me enamoré, no sé, no sé, ni cómo fue Qué grande, qué grande la vida es estar muy enamorado Un amor imposible Qué voy, qué voy a hacer si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay, mami, yo no tengo culpa, no Me supo, supo el que se enamoró Este mujer a él le gustó Sí, sí, ay, mamá, ¿entendés? Enamorarse así Sí, sí, ay, caramba, sabiendo que ya no me quiere a mí Moré, moré, me enamoré, no sé, no sé, ni cómo fue Moré, moré, me enamoré, no sé, no sé, ni cómo fue Ay, mamá, ay, mamá, oye, 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 en esta vida Sí, 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 ay, mi amigo, no sé, no sé, ay, qué será de mí Moré, moré, me enamoré, no sé, no sé, cómo, cómo fue Moré, 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 no sé, no sé, no fue, no fue Moré, 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 no sé, 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 no sé Gracias por ver el video.